El comportamiento que ha experimentado el Banco Santander en las últimas semanas es para extremar la prudencia en el valor. Y es que la compañía perdió a mediados del pasado mes de octubre los mínimos del pasado mes de agosto. Estos precios además coincidían con la media de 200 sesiones, lo que nos ha hecho sopesar un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Las subidas de las últimas sesiones podrían corresponder a la formación de un pullback. Es muy importante que vigilemos el soporte de los 6,34 euros, ya que si los abandonara podríamos estar en un cambio de tendencia de medio y largo plazo. Solo volveríamos a ver una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 7,16 euros, máximos de la semana pasada. Esto le permitiría volver a subirse sobre la media de 200 sesiones sin descartar una vuelta a los máximos anuales situados en los 7,78 euros.